Bueno, ahora vamos a hacer un síndrome de Pollan, que es una malformación congénita en el cual el músculo pectoral, en este caso el lado izquierdo, no está desarrollado. Entonces, para eso hemos obtenido grasa de la zona de los flancos primero y vamos a combinar un implante, que es un implante a medida, que es este de aquí, con el injerto de grasa. Entonces, el implante a medida va a simular lo que es el pectoral mayor y la zona axilar, que ahora veremos que está en la zona donde no podemos reconstruir con un implante, es donde vamos a poner la grasa. Entonces, los implantes se hacen con un TAC y con un TAC se hace una reconstrucción en tres dimensiones y con esa reconstrucción en tres dimensiones se hace un molde, que es este, y este molde tiene la forma del pectoral mayor y del tejido blando que necesitamos para reconstruir lo que es el perfil y la forma. Entonces, veis que tiene irregularidades, es decir, no es plano, tiene ondulaciones porque se adapta a las costillas de la zona torácica. Y además, luego por delante está marcado para que sepamos dónde está la línea media y la zona axilar, que es este punto de aquí. El implante es exactamente igual, el implante es exactamente igual y es una copia del implante del molde. Este molde se hace a partir de un TAC y el implante de silicona se hace a partir del molde que se ha creado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el lado derecho, que es el lado normal, que tiene un poco de ginecomastia, y el pectoral, que aquí se ve la sombra, esta es la sombra del pectoral. Sin embargo, en el lado izquierdo, que tenemos un hueco. Entonces, hay una porción de pectoral, que es esta de aquí. Esto de aquí es músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor siempre tiene dos porciones, una horizontal, que es la clavicular, y una la externo-costal, que es la oblicua. En la mayor parte de casos, la que falta es la oblicua. Entonces, tenemos la zona horizontal, que es la que está compensando y la que hace que se mueva el brazo, el músculo acaba aquí, y la zona externo-costal, que es la que tenemos que reconstruir. ¿El problema cuál es? Que el músculo pectoral mayor salta hacia el brazo, ¿vale? El tendón acaba aquí. Entonces, nosotros podemos reconstruir muy bien esta zona, pero peor la zona externo-costal, por eso aquí en la zona externo-costal ponemos grasa para simular este contorno. Entonces, ¿dónde va a ir el implante? El implante va aquí. Entonces, no está hecho en función del tejido blando que tengo, sino del defecto óseo que tengo. Así que, esto es donde va a ir el implante, esta es la zona media, este es el bolsillo que yo voy a tener que hacer para colocar el implante. ¿Vale? ¿Vale? En principio, el implante irá en la marca de arriba, la marca de abajo es, en caso de que sea necesario, bajar un poco más o no, ¿vale? Entonces, ¿dónde acaba? Pues aquí, donde está el músculo pectoral mayor, lo que queda, empezará el implante y ahí es donde lo pondremos. Y esa es la marca del puntito, de este puntito que irá aquí. En la parte, en la parte de la, en esta zona de aquí, es donde pondremos grasa. Y usaremos también la grasa para otra cosa que es, digamos que, rellenar un poco el límite entre lo que va a ser el implante y el resto del tejido. Para que no, vemos que aquí hay una sombra, pero no es una sombra muy definida. Entonces, haremos exactamente lo mismo. Haremos que esta sombra no sea tan definida rellenando con grasa. O sea, la grasa funciona aquí como una masilla. Y primero hago lo que es la estructura profunda y después hago lo que es la masilla, que es la grasa que irá todo por encima para que mi implante quede mejor. Esta es la diferencia un poco entre que la reconstrucción la haga un cirujano plástico o no. Porque normalmente los cirujanos plásticos, pues no solamente vamos a hacer la reparación de lo que es la parte del pectoral, sino también vamos a usar injertos de grasa o vamos a tratar la ginecomastia. ¿Por qué tengo que tratar la ginecomastia? Porque me hace un bulto aquí, me hace una tumoración que tengo que resolver. Porque cuando yo trate la ginecomastia y quite esto, que es glándula y grasa, la areola se retraerá y subirá un poco. Cuando ponga el implante y la grasa, esta areola bajará. De manera que la simetría franca que tiene ahora de las dos areolas prácticamente se corregirá. Vale, entonces justo debajo de esa fase ya hemos metido el disector y con mucho cuidado vamos haciendo el espacio. Intentando no sobrepasar de la línea que he marcado. El bolsillo tiene que estar perfectamente colocado, hecho a medida del implante. Aquí tenemos el implante que hemos visto antes con el molde, tiene exactamente la misma forma. Entonces, está marcado siempre, pone proximal, tiene una línea para la parte media y el botoncito que va a la axila. O sea, esto va a ir exactamente aquí, ¿vale? Al final, en lo que es la línea superior que hemos marcado. Porque hemos hablado es que la parte, digamos, blanda no coincide con lo que nosotros queremos reconstruir. Lo que vamos a hacer es intentar, como aquí tengo el músculo pectoral mayor que es gordo, para que no me haga un resarte, es meter el implante dentro un poquito de lo que es el pectoral mayor para que me haga una buena continuidad. Entonces, esto va exactamente puesto aquí. Bueno, pues ya tenemos el implante puesto, completamente adaptado. Entonces, el bolsillo está ajustado al propio implante. El implante se queda completamente siguiendo las costillas. Aquí arriba tenemos la marca que nos marca, nos determina la axila. Este botoncito de aquí, ese de ahí, es donde hay la axila. Arriba hemos, esta cosa que viene por aquí, es el nervio intercostobracheal. Es como una pinza, Raquel. ¿Vale? Entonces, esto es el nervio intercostobracheal que lo hemos separado para no lesionarlo, que va por encima del implante. ¿Vale? Ahí, eso te cruza. Y luego, estos puntos de aquí lo que están haciendo es mantener el implante imbricado con el pectoral mayor que está ahí arriba. ¿Vale? El resto. Bueno, entonces, eso está de manera que si este es el implante, este es el implante y este es el pectoral, hemos hecho un corte en el pectoral y el implante va aquí. ¿Vale? En vez de ir así, que me haría un resalte, o así, que se vería aquí arriba el implante, lo hemos puesto aquí. Entonces, estos puntos están sujetando el implante al pectoral. El pectoral está aquí y el implante está así. Muy bien, pues ya en el final del contorno de síndrome de Portland ya hemos visto. Lo tenemos aquí el implante colocado, que me da la forma del pectoral, del contorno. Aquí le falta un poco de volumen porque este pectoral no está entrenado. Si lo entrena, conseguirá el mismo grosor. De todas maneras, para mejorar la simetría, hemos hecho la ginecomastia. Esto está vacía ahora, aquí no hay nada. Con esta ginecomastia también hemos hecho la exposición para hacerle un poco más el contorno del borde del pectoral. Y aquí le vamos a poner un poquito de grasa en esta zona de aquí para que dé la sensación de bulto, digamos, de masa, como en este lado. Y si nos fijamos, todo esto está prácticamente reconstruido, pero nos falta volumen correspondiente a la parte superior, que es la zona donde el implante no llega. Así que en esta sombra de aquí, que corresponde a lo que sería esta parte del pectoral, aquí vamos a poner grasa en esta zona. Entonces, la grasa aquí más la grasa aquí, ya conseguimos más simetría. Muy bien, pues ya hemos terminado la intervención. Ya hemos hecho la ginecomastia, hemos puesto grasa aquí y le hemos puesto grasa, unos 90 centímetros cúbicos, en la zona axilar. De manera que ya conseguimos que prácticamente el mismo volumen que tiene de pectoral mayor en el lado sano, lo tenga en el otro. Entonces, tenemos el contorno del lado del implante, el contorno del lado sano, con un poquito de grasa en la zona central para que tenga la misma proyección y la grasa puesta para dar lugar a la sensación de tendón de pectoral mayor. En el postoperatorio ahora detendremos durante 24 horas con un vendaje compresivo. Después ponemos una faja, una faja que es para ayudar a que la zona esta se deprima y se contraiga bien la piel. Y aquí para mantener el implante en sitio y reducir la producción de líquido. Y el redondo mantendré unos 3-4 días para que no produzca seroma y después ya son controles semanales. Durante 8 semanas no puedo entrenar. No puedo entrenar y no hacer nada de ejercicio físico. Luego ya si no se produce líquido, entonces ya podremos empezar con el entrenamiento.